...de abril un 0,3% de inflación, un 1% acumulado en lo que va del año y una proyección anual del 4%. En Paraguay desde 2011 se trabaja con metas de inflación, pero por supuesto también se suma a otras variables macroeconómicas que están en muy buena salud, como por ejemplo el crecimiento que se vino sosteniendo a un ritmo del 4 o 5% anual, como te contaba antes, y que si bien este año se proyecta una desaceleración, se estima que va a estar en torno al 3%. Por supuesto Paraguay está despertando la atención del mundo y de la región en un vecindario difícil, con dificultades no solo en la Argentina, sino también en Brasil, Paraguay exporta mucho a estos países y sin embargo está logrando mantener, como te decía, en buena forma estas grandes variables. Ahora, ¿cómo impacta esto en la vida cotidiana de la gente, del pequeño comerciante, de las familias? Aquí justamente estamos para averiguarlo con un comerciante argentino que vive hace 20 y tantos años aquí en Asunción, unos 27 años. 25 años, sí, 25 años. 25 años, su nombre es Luis Ibarra y además trabaja nucleando a los pequeños almaceneros aquí, así que tenés una mirada de lo que está sucediendo. ¿Se nota esta bonanza macroeconómica también en el comercio, en el día a día acá de tu despensa? Sí, o sea, se nota en la estabilidad, ¿no? Que vos podés trabajar, proyectarte, hacer planes, tomar compromisos a futuros, porque ahí sí, se mantiene la estabilidad. Si bien hay también de repente un poco de inflación, que para nosotros el 0,1 o el 3% anual es mucho, pero bueno, sí, sabemos que mucho menos que en otras partes de la región. ¿Qué te pasa a vos como argentino cuando escuchás cifras como esta? Y además como comerciante, ¿no? 3,4 mensual. No puedo, no sé, no me entra en la cabeza, no puedo ver cómo hacen para manejarse, porque nosotros acá, cuando nos aumentan los productos una vez cada seis meses, una vez por mes, ya es todo un tema, ¿no? Y en cambio ya es, o sea, todo el día, todos los días. La verdad que no me puedo imaginar cómo sería, ¿no? Cómo poder trabajar así, de esa forma. Ahora, vos recién decías la posibilidad de proyectar a futuro. Yo hablé con mucha gente aquí que habla de el crédito, la facilidad al crédito, la posibilidad de pensar en, por ejemplo, una vivienda propia. ¿Vos has crecido comercialmente también tomando crédito? Sí, sí, yo todo el tiempo estoy tomando créditos para capitalizarme, para crecer. Y bueno, una vez que vos empezás, estás tomando crédito y sos responsable y vas pagando, se te van facilitando, te van dando montos mayores a intereses bajos, ¿no? Inclusive la tasa de interés actualmente bajó. Estaba más o menos en un pico máximo de 28 a 30 y ahora está en 20, 18 o 20, dependiendo del tipo de crédito. Si es para producción, personal. Bueno, en el mundo de los almacenes hay una tradición que es el fiado. ¿Se puede acá fiar? Digo, para el comerciante, quizás en la Argentina, que está más apremiado por todas estas otras variables, resulta más difícil. ¿Aquí sigue estando la libreta? Sí, vos sabés que la característica de los almaceneros justamente es la libreta, el fiado, ¿no? A fin de mes o a 15 días. Y sí, se puede porque los aumentos no son tan grandes a 20 días o a un mes, ¿no? Entonces, si seguimos dando a nuestros clientes preferidos, le damos crédito. Sí, se sigue manejando la mayoría de las despensas porque ya es como un plus de todas las despensas. Sí, siguen faltando cosas aquí en Paraguay, ¿no? En el sentido de una infraestructura que también acompañe a este crecimiento. Lo vemos también en el acceso de mucha gente a los servicios. Por supuesto, en los índices de desigualdad social. Para vos, ¿qué sería lo más urgente que tiene que trabajar Paraguay? También aprovechando la bonanza y este buen momento. Sí, justamente, infraestructura falta mucho. Caminos, accesos, mejor transporte público, medios de comunicación e industrialización. O sea, Paraguay siempre se caracterizó por ser un país agroexportador, y ahora inclusive agroganadero, ¿no? Faltería darle un plus más a eso para poder exportar. Sí, Pepe. Pepe, ¿podés decirnos más o menos, a ver si podemos hacer un precio comparativo de algunos de los elementos cotidianos que nosotros compramos en la Argentina con esos elementos que tenés allí? Y para poder cotejar un poco, ¿cuánto vale allí y cuánto vale aquí? Sí, así es. Mira, Pepe, justamente armamos una canastita, vamos a buscarla, armamos una canasta con algunos productos básicos, agua, hierba, aceite, acá vamos a agarrar un poquito de azúcar también. Y vamos a ver cuánto nos sale en guaraníes, estamos hablando de 130, ¿no? En relación al peso, 130 guaraníes, unos 6.200 en relación al dólar, 6.200 guaraníes un dólar. Vamos a ver cuánto nos sale esta compra con, aquí les muestro, elegimos, digamos, marcas intermedias, ¿no? Agua, conserva, arroz, fideos, hierba y azúcar. Bueno, ahí va. A ver. ¿Cuánto puede costar esto en Argentina? ¿Cuánto es el precio de hierba mate? Son menos, un poquito menos, 600. A ver, mirá, la cuenta total nos sale... 43.000 guaraníes. 43.000 guaraníes, ¿qué sería? 43.000 guaraníes. Y en pesos, a 130. 330 pesos. 330 pesos por esta compra. La hierba mate, por ejemplo, ¿cuánto la pagamos? Ah, sería en pesos... ¿Y la hierba de cuánto, de 500, de 250, es un paquete chico? De 500, de 500... De 500. 67 pesos. 67 pesos. Bueno, fíjate que... Estamos parecidos ahí. En los precios esenciales, por ejemplo, la hierba que está, un kilo, exactamente, un kilo, incluso está un poquito arriba, porque un kilo son 96 pesos allí. Y con un salario mínimo aquí que oscila entre los 370 y 380 dólares. Y una canasta básica que varía, por supuesto, en Asunción y Gran Asunción, en los 90 dólares contra unos 70 dólares más hacia el interior y en las zonas rurales, ¿no es cierto? Bueno, a ver, por ejemplo, el agua, ¿cuánto lo pagamos? El agua la pagás a... El aceite también es interesante, caro, porque está muy caro acá en Argentina el aceite. A ver, aceite... 26 pesos. Unos 26 pesos el agua y el aceite... Barato. ¿De cuánto es? ¿De 900? ¿De un litro? Ajá. Uno y medio. El aceite es de 900... De 900. 96 pesos. Perfecto, 96 pesos. Perfecto. Bueno, el aceite en precios esenciales está 88 pesos. Un poquito arriba de los precios de la Argentina, ¿no? Pero bueno, estas son compras con marcas intermedias, ¿no? Sí. Sí. Bueno, todo el aceite, ¿no? No, todo el aceite, ¿no? No, todo el aceite. Sí.